A continuación, Saúde. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Saúde, cirugía plástica y láser. Una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético con la conducción del Dr. Fabián Hidrobo. Saúde. Buenos días, amigos televidentes. Soy el Dr. Fabián Hidrobo, cirujano plástico, miembro de la Sociedad Americana, ecuatorianos, brasileños de cirugía plástica. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema interesante que es el relleno cutáneo. ¿Qué es y con qué se hace el relleno cutáneo? Normalmente podemos utilizar dos ingredientes del cuerpo mismo, digamos así, dos componentes del cuerpo. Uno es la grasa, que nosotros retiramos de una pequeña lipoexpiración, que podemos retirar del abdomen generalmente, de la zona elegida, y podemos hacer un relleno. El envejecimiento de la cara hace que uno se caiga a las estructuras faciales y aparece el surco naso geniano, el naso labial, el naso yugal muy aparente. Generalmente también hay un desgaste en la parte grasa y del hueso, haciendo que se pierda un poco el hueso malar. Entonces, así mismo podemos hacer un relleno a nivel de los surcos de la frente, de las patas de gallo que decimos, y actualmente estamos haciendo también a nivel del ángulo maxilar, que hace que, digamos, se haga sin necesidad de cirugía, obviamente, un ángulo más marcado. Como decíamos, la grasa es uno de los elementos que hemos utilizado a más de 25, 30 años atrás, con muy buenos resultados. Sin embargo, por ejemplo, el relleno cutáneo con la grasa funciona bien, desde mi punto de vista, a nivel de los surcos, a nivel naso geniano, naso labiales, y a nivel de la parte malar, o para dar volumen a veces a estas áreas de la región de las bolas de bichard, que a veces, digamos, están un poco hundidas. Entonces, actualmente también existe el ácido hialurónico, que lo vamos usando ya desde hace unos 10 años atrás. Hay también gente que coloca los biopolímeros, o el metacrilato, el PMMA, que eso está prohibido a nivel de los países como Estados Unidos, como Brasil, sin embargo, en nuestro país no existen reglas claras, se siguen utilizando con problemas a nivel, sobre todo, de surcos naso genianos, que con el tiempo descienden, y se hacen unas pelotas, unas bolas, haciendo que la paciente se transforme ya en un rostro, ya no joven, juvenil, sino más bien cuadrado, con bolsas aquí, con bolas, que es imposible retirar. Entonces, nosotros vamos a hablar específicamente hoy del relleno cutáneo, que puede ser con grasa, o con ácido hialurónico. Vamos a ver algunos videos que nos interesan para saber qué es lo que funciona y cómo funciona en este tipo de procedimiento. Relleno cutáneo. Arrugas, cicatrices deprimidas y del acné, los surcos en el rostro. Por más que nos cuidemos, el efecto del tiempo sobre nuestra piel se hace visible. Sin embargo, hoy en día hay muchos tratamientos para favorecer el rejuvenecimiento facial, que ha dado una mejor comprensión de lo que ocurre con nuestra piel a medida que envejecemos. Envejecimiento de la piel. Con los avances médicos, la esperanza de vida aumentó, y el hombre envejece más y más. Este proceso normal e inevitable nos pasa a todos, pero no de la misma manera. La genética, el tabachismo, la exposición al sol y la mala alimentación son factores que aceleran el envejecimiento. Con la edad, la piel pierde parte de su colágeno y fibras elásticas, volviéndose flácida, arrugada, sin brillo y suavidad. Los tejidos profundos también sufren de envejecimiento. Con la acción de la gravedad y el paso de los años, la grasa del rostro se desplaza hacia abajo y cambia la forma. En la juventud, la región malar es amplia y luminosa. El párpado inferior de los ojos está relleno y la línea de la mandíbula bien definida. Por lo tanto, el rostro tiene forma de triángulo con el vértice hacia abajo. En el envejecimiento, se puede ver una caída de los tejidos faciales. Con el desplazamiento de la grasa malar, el párpado inferior pierde volumen. Ahí, se forma la ranura nasolabial, conocida como bigote chino, y el área de la mandíbula pierde su definición. Vamos a ver cómo la técnica de relleno cutáneo puede reducir al mínimo los efectos del tiempo en el rostro. Perfecto. Como vemos, obviamente, el envejecimiento facial hace que se pronuncien los surcos, como hemos hablado anteriormente, haciendo que el paciente se vea con el rostro caído. Es importante decir que los rellenos sirven dos, tres, cuatro veces, pero cuando la paciente tiene 55, 60 años, no podemos estar colocando relleno tras relleno cada año o cada dos años, porque el rostro de la paciente, mismo siendo grasa o ácido hialurónico, se va deformando un poco. Entonces, yo recomiendo a los pacientes, a mis pacientes, que después de los 55, 50, 55, 60 años, piensen hacerse un lifting, un estiramiento facial, que junto con el relleno y a veces botox, toxina botulínica, ayuda a que el rostro se vea bien. No sirve como hace unos 10 años o más, unos 15 años en Brasil, empezó la medicina estética a utilizar los rellenos para evitar las cirugías faciales, es decir, el paciente ingresaba a sus consultorios de los colegas médicos estéticos, ojo, no cirujanos plásticos, médicos estéticos, y lo que pasaba era que la paciente salía con un rostro completamente cuadrado, todo esto que estaba caído, en lugar de estirar, como se debe hacer, lo que hacía los colegas era rellenarle con ácido o más bien con PMMA o metacril, haciendo que no se vea, digamos, aquí el surco ya caído y se rellenaba para evitar que se vea la caída de la piel y la grasa, lo cual hacía que los pacientes cambien las facciones con mandíbulas cuadradas, con los malares demasiado agresivos, y lo que la gente veía y decían los familiares que parece travesti, es decir, no porque sea algo malo, sino porque el rostro siga siendo muy masculino con malares demasiado pronunciados y la mujer sobre todo con los ángulos completamente marcados y gruesos, eso realmente no debemos hacerlo, tenemos que usar el ácido y los rellenos o la grasa hasta cierto punto con buen criterio y además de eso pensar en un estiramiento facial. El siguiente video nos indica lo que podemos lograr con los rellenos cutáneos, a continuación veremos lo siguiente. Aplicación El relleno cutáneo consiste en inyectar sustancias en la piel o justo debajo de ella, levantándola, reduciendo su profundidad y dándole volumen. El médico masajeará el lugar de la inyección para distribuir el producto y así corregir las depresiones. Hay varios tipos de rellenos cutáneos. A la hora de elegir el implante debe considerar el tipo de piel, el lugar a tratar y el grado de profundidad que será ideal para usted. Indicaciones de relleno cutáneo La técnica de relleno cutáneo se utiliza principalmente en las siguientes correcciones. Los pliegues nasolabiales conocidos como bigote chino, las arrugas, pequeñas deformidades nasales, cicatrices deprimidas y del acné, el aumento de los labios y la reposición del volumen facial. Haga una evaluación con su médico. Él le indicará el mejor tratamiento. Obviamente que la parte más importante que hablamos en otra ocasión es del relleno a nivel de los labios que eso es parte del relleno cutáneo. Vamos a ver algunas fotos y después mostraremos algunas cosas. Es decir, la grasa a mí personalmente no me gusta para el tratamiento de los labios porque al ser la grasa muy grumosa digamos así tenemos que hacer con agujas muy gruesas y el labio se deforma demasiado. Es decir, puede ser una buena opción en pacientes que tienen alergia a la acelial grónico como hemos tenido una paciente en particular pero yo creo que la grasa debe ser evitada en los labios. Sin embargo, le hemos hecho con muy buenos resultados. A nivel de surcus a nivel de malar funciona bien y a nivel de la parte del ángulo de la mandíbula. Hay colegas que lo hacen también en los labios pues respetamos el criterio de cada uno. Veamos el siguiente video para aclarar algunas dudas más al respecto. Tenemos que ver justamente... ácido hialurónico. Uno de los más buscados es el ácido hialurónico. Se trata de una molécula compleja de azúcar que está presente en todos los órganos humanos especialmente en la piel. Este es el responsable por la lubricación de las articulaciones y también por el volumen de la piel. Existen algunos tipos de ácido hialurónico. Los comúnmente utilizados son producidos en el laboratorio debido a que tienen un alto grado de pureza. Estos rellenos son biocompatibles, biodegradables y tienen un alto poder de relleno ya que retienen moléculas de agua alrededor de ellos así produciendo volumen en la zona tratada. La aplicación de ácido hialurónico. La aplicación de ácido hialurónico es un procedimiento que se realiza en el consultorio de manera rápida y segura. Para los pacientes más sensibles se puede aplicar una crema anestésica o incluso una simple compresión con hielo. El efecto del procedimiento dura en promedio algunos meses y puede variar de persona a persona. El área tratada puede experimentar una leve hinchazón y algunos moretones que desaparecerán rápido. Para obtener más información hable con su médico. Generalmente el ácido lo colocamos como hemos visto en el consultorio nosotros lo hacemos con anestesia con un pequeño pinchacito hace que la paciente no tenga ningún dolor y nuestro producto tiene anestésico dentro del producto de manera que la paciente entra y sale sin dolor sea en labios sea en los surcos sea en el malar. Es decir no es posible que la paciente vaya a someterse a un relleno de ácido y esté gritando con dolor porque le duele eso no es posible. Tenemos que hacer que la paciente se sienta cómoda hasta para que la paciente después regrese en un año y medio que es el tiempo aproximado que dure el relleno de ácido hialurónico y entonces no tenga ningún problema. Veamos algunas fotos de labios de surcos aquí estamos viendo que hemos rellenado el labio superior e inferior el surco nasoyugal digamos pueden ver el antes y el después del labio esto es con ácido todos estos pacientes son con ácido siguiente la proyección tiene que ser algo natural no puede ser que coloquemos 10, 15 centímetros digo 3, 4, 5 ampollas en los labios porque la deformación es inminente siguiente nosotros usamos en estos casos una ampolla o dos máximo una para cada labio superior y una para inferior o si la paciente no tiene sino solamente una delimitación una sola ampolla mitad en la parte superior mitad en la parte inferior siguiente también aquí solamente un contorneado de labio superior e inferior siguiente hemos contorneado otra vez solamente volumen a nivel de la parte interna del labio a nivel del delineamiento del arco de cupido siguiente pueden ver aquí una técnica que se llama de corazón en el labio inferior funciona bien nos gusta sin embargo no debe quedar una cosa muy exagerada porque nadie tiene un labio tan marcado como un corazón me gusta más el relleno total sin ese surco en el medio pero es una opción siguiente pueden ver que es un labio más bonito más con pequeños cambios funciona bien es decir aquí la idea no es deformar a una persona porque se va a sentir completamente mal siguiente una proyección a nivel del delineamiento de la parte superior de la parte inferior y a nivel de la parte interna de los labios para hacer una proyección hacia arriba cambios pequeños que funcionan bien siguiente aquí está un ejemplo de los surcos nasogenianos nasolabiales de la paciente que tenía un problema un día con deflacidez sin embargo ella no quería operarse todavía y optamos por hacer un relleno funcionó bien obviamente que no se pierde completamente porque no es cuestión también de poner cuatro o cinco ampollas porque la paciente se deforma empieza a quedar con el rostro muy hinchado y es lo que la paciente detesta siguiente solamente una proyección del labio inferior y superior con una ampolla de ácido diadurónico nada más no era suficiente solamente una ampolla siguiente ese es un labio bonito un labio bien delineado el borde superior el borde inferior y el relleno en la parte interna inferior y superior funciona bien siguiente las arrumbas que es lo que nos usamos realmente en la proporción de equilibrio labio superior inferior el labio de cupido las comisuras del filtro el contorno de los labios es lo que se puede hacer con las arrugas también periorales los códigos de barras que dicen muchos pacientes que están sobre el labio superior funciona bien con el ácido diadurónico siguiente lo mismo una paciente antes durante y después de la colocación del ácido funciona bastante bien con ácido diadurónico siguiente la paciente sonriendo normal no debemos hacer una cosa exagerada para evitar justamente que el paciente se vea deformado en los labios siguiente un antes y un después con una pequeña contorno del labio superior del labio inferior y la paciente está satisfecha es decir es una ampolla suficiente para estos casos siguiente el surco naso geniano pueden ver la naso labial el buen cambio que existe con este relleno y se puede ver también a nivel del ángulo de la mandíbula que ha funcionado bastante bien siguiente de igual un surco naso geniano naso labial y ángulo de la mandíbula y un poco en el malar que hemos puesto en esta paciente entonces son cambios pequeños que la paciente realza su rostro pero tampoco altera en general siguiente 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 ahí ven este paciente específicamente pueden ver la parte del arco mandibular del ángulo de la mandíbula que si no si no haríamos con ácido hialurónico lo que haríamos sería hacer una cirugía máximo facial para expandir el hueso y para que se haga un ángulo más interesante esto con una ampolla o dos máximo para los dos lados de su paciente y el paciente queda muy satisfecho en este caso como hemos visto actualmente las técnicas para mejorar la apariencia no necesariamente el cirujano plástico tiene que entrar solamente en la cirugía tenemos que hacer también y proponer al paciente los métodos complementarios que se llaman que en nuestro caso como habíamos dicho ácido hialurónico la grasa y el botox funcionan bien el paciente va a la casa el mismo día siempre preferimos hacer eso al final de semana los días viernes en la tarde generalmente la paciente sale de su trabajo va a la clínica se hace el procedimiento descansa sábado domingo un poco de hielo un poco de antiinflamatorios y el día lunes está bastante bien casi sin morados tratamos de que la paciente si es que tuviera algún problema de morados use algunas cremas para evitar ese tipo de problemas y obviamente la parte del maquillaje ayuda mucho a nivel de los labios que es donde más se hincha por el proceso de las agujas obviamente que ya tenemos que hacer varios pinchazos en cada labio a veces son 10 12 pinchazos lo que produce es un aumento digamos del sangrado porque el labio tiene muchos vasos sanguíneos entonces que es lo que pasa además del relleno que colocamos a nivel de los labios también se hincha por el hematoma que se llama entonces en estos casos los pacientes lo más importante desde mi punto de vista es usar hielo y un poco de lápiz de labial el lunes estará la paciente bastante bien como para ir a su trabajo la ventaja del ácido hialurónico es que hay un antídoto digamos así que es la hialuronidasa que es un líquido que nosotros preparamos si por A o B el paciente tuvo algún grumo o alguna cosa que no le gustó a nivel del labio a nivel del surco la hialuronidasa es capaz de disolver el ácido hialurónico con una inyección haciendo una dilución que hacemos en el consultorio es un líquido exactamente igual como el ácido digamos es un líquido que se coloca como el ácido con aguja y después de 30 minutos el paciente prácticamente se diluyó el ácido esa es la ventaja porque cuando uno coloca PMMA metacril o todos esos biopolímeros no existe forma de retirarse esos productos a nivel del rostro entonces la paciente lo que tiene más bien es una migración la paciente el médico o la cosmetóloga coloca a nivel malaria se va a nivel de la región del ángulo de la mandíbula o a nivel de los surcos y eso no hay como retirar porque si yo quiero retirar con cirugía ese tipo de problemas que tenemos ahí de grumos y de cosas al existir tanto ramo cutáneo nervioso que hace que nosotros podamos mover los labios nosotros al querer retirar el biopolímero lo que podemos hacer es lesionar una de las ramas motoras del facial lo que hace que el paciente puede quedar con algún problema de sensibilidad digamos y si es motor hace que la paciente quede con un problema de parálisis o un problema de labio a nivel labio superior labio inferior entonces siempre que los pacientes van con esos problemas a nuestra clínica lo que les decimos es que es mejor dejar como ellas están o hacer un estiramiento que en algo mejora esas bolas que la paciente tiene a nivel de los surcos y a nivel de la parte mandibular prácticamente entonces la ventaja como decimos de la grasa y del ácido es eso que son reabsorbibles porque si la grasa finalmente no me gustó puedo hacer una pequeña lipoaspiración y retirar la grasa colocada no hay problema pero el ácido con el ácido funciona igual con la hialuronidasa como digo que es un antídoto pero con los biopolímeros PMMA metacril no existe esa posibilidad ¿cuánto dura el ácido hialurónico? el ácido hialurónico tiene una aproximadamente dependiendo de la densidad entre un año un año y medio eso es la ventaja la propaganda de los biopolímeros dice que eso debería durar o que es definitivo entre el paciente mientras más pasa el tiempo más se inflama a los 5 o 10 años pacientes que se han puesto biopolímeros hace 20 años siguen con el problema y cada año es una inflamación se deforma la cara con corticoides y tal baja un poco y la paciente vive ese eterno problema porque cuando bajan las defensas o el paciente tiene un proceso de estrés es como que el proceso se inflama nuevamente y el paciente termina otra vez deformándose entonces eso es un problema prácticamente cada 3 cada 6 meses si la paciente se siente muy molesta por ese tipo de problema con la grasa y con el ácido no existe eso porque como decimos si hubiese algún problema el antídoto de la hialuronidasa que tenemos en el consultorio o una pequeña lipoaspiración retira la grasa y la paciente no tiene más problemas igualmente a veces la paciente ahora hemos visto que los rellenos se usan también para rellenar las bolsas de grasa y todo eso y normalmente lo que vemos es que se empiezan a hacer muchos edemas a nivel de la región de los párpados inferiores que hablaremos en otra oportunidad soy el doctor Fabián Hidro síganos en nuestras redes sociales nos vemos la próxima semana un saludo las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó saúde cirugía plástica y láser una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético con la conducción del doctor Fabián Hidrobo saúde